Hola, muy buenas tardes, Patricio. Así es, de acuerdo a lo que tú mismo estabas conversando recién. Hay noticias, para eso nos trasladamos hasta el terminal de la línea 10, porque vamos a conversar con el presidente del sindicato de la línea 10 y además el dirigente de la Federación de Conductores de Temuco. Él es don Cristian Peralta, a quien tengo a mi lado, don Cristian. Estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde por UFRO. Visión, coméntenos un poco cómo está. Primero que todo, agradecer este contacto, agradecer que nos reciban también aquí en el terminal de la línea número 10 y que nos cuente un poquito más sobre estas conversaciones que se han llevado a cabo durante la tarde. Hola, muchas gracias por estar aquí, apoyarnos y darle a conocer a la ciudadanía la problemática que estamos teniendo como conductores. Cuéntenos un poco más, respecto a las demandas que ustedes solicitan como conductores, ¿cuáles serían esas o algunas de las que están solicitando? Mira, los puntos son súper específicos. Nosotros tenemos, dentro del servicio que tenemos que realizar, tenemos puntos donde nosotros marcamos, pero sabemos que hoy en día el tránsito está muy complicado. Hay partes donde no se puede cumplir con el horario establecido. Le está afectando mucho a los conductores porque el hecho de no cumplir se está viendo la obligación de retirarse en algunos puntos o muchas veces pagar minutos de atraso y andan vacíos. Así que, en el fondo, está afectando mucho a ese tema, con respecto al tema de los horarios, que es uno de los puntos que se está viendo. Y otro es el tema de la dignidad, de lo que vemos aquí hoy en día como conductores. No tenemos espacios donde descansar cuando estamos en el terminal. Bueno, cuando están los conductores en el terminal, están una hora, una hora veinte. Y tenemos un asiento para una flota de treinta conductores, cuarenta conductores por hora. O sea, estamos hablando que son dos minutos por conductor que se pueden sentar en el asiento y después viene otro conductor y se sienta dos minutos más. O sea, los minutos de descanso son también uno de los requerimientos dentro de estas demandas. ¿No hay descanso finalmente? Si son dos minutos, ¿es bastante poco el tiempo? No, tenemos tiempo de descanso una hora, una hora veinte. Pero no tenemos dónde efectuar ese descanso. No tenemos asiento, no tenemos inmobiliario donde ganarnos. O sea, son dos minutos que podrían utilizar, pero finalmente a eso hoy el descanso no se está llevando a cabo porque si tienes una hora pero no tienes dónde y tienes solamente dos minutos para poder sentarte, entonces finalmente no cumple con la necesidad de descanso que tienen los conductores. Son necesidades básicas lo que nosotros estamos pidiendo. Dentro de eso se hizo también un tema del terminal que usted lo puede ver aquí, está todo lleno de agua, las pozas de agua, los conductores se bajan de las máquinas. Lo primero que tú te haces en la mañana es que te bajas del auto o de la micro y te mojas el pie, te mojas los pies y andas todo el día con los pies mojados y eso no es digno, no es digno para ninguna persona. Siento que trabajan, no sé, 12, 14, 15, 16 horas diarias y todo el día mojados es netamente dignidad. Donde tenemos otro lugar donde descansan los conductores de pie pero y las planchas rotas, el agua se filtra por todos lados, o sea, insisto, esto se trata solamente de un tema de dignidad para nuestra función. Muchas gracias. Patricio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Es preocupante lo que nos plantea tu entrevistado en el sentido de que hay situaciones de orden laboral que no están resueltas, que afectan efectivamente el desempeño de ellos como trabajadores en ese sentido, han podido conversar con las autoridades del trabajo, por ejemplo, para que supervisen esto del sitio de descanso, si tienen una hora tienen una silla para que descansen 30 personas, digamos, no tiene ninguna relación con lo que dice la legislación laboral en este sentido. Bien, si bien nosotros no nos dirigimos a la inspección, quisimos buscar la instancia que encontrábamos pertinente que era solicitando esto a las bases, al terminal, a las personas que nosotros le trabajamos, enviábamos cartas, enviábamos correos, pero no tuvimos solución. Y esto fue ya hace casi un mes que mandamos la carta. No hubo respuesta, de hecho hubo una respuesta hace como cinco días atrás, pero donde le hice llanamente no iban a haber soluciones. Se empezó a conversar el tema con los conductores, el viernes volví a llamar al presidente de la línea, exponiéndole la problemática que teníamos y dentro de todo dejándole claro que nosotros estábamos en alerta y que nosotros íbamos a hacer las acciones pertinentes. Y nos fuimos escuchados. Después el día domingo yo envío nuevamente un correo donde solicito una reunión con el gerente y el presidente de la línea para que se nos solucione este problema, pero les puse que yo necesitaba una reunión de carácter urgente, urgente porque estábamos en alerta y nos fuimos escuchados hasta hoy día en la mañana, recién a las 11 de la mañana que nos responden que teníamos una reunión el jueves. ¿Y por qué no hoy día, por qué no ayer? Si ellos estaban dentro de Temuco, podían participar de esa reunión y nos fuimos escuchados. Y está en torcantar al agua que se rompe o no va. Y hoy día efectuamos el paro, pero ya deposimos el paro por la ciudadanía porque dentro de las peticiones que tuvimos se nos dio luces, luces de querer avanzar. No se cerraron a nada, o sea, ellos están llanos a solucionar la problemática. Tenemos entendido que ustedes hoy día por la tarde deponen el paro firmando un acuerdo. Dentro del acuerdo, ¿cuáles son los puntos del que trata este acuerdo y cuál es el plazo que ustedes también están dando? Mira, nosotros efectivamente firmamos un acuerdo, pero eso no significa que nosotros no seguimos una alerta. Nosotros seguimos una alerta porque se firmó un documento donde se nos soluciona el tema de los horarios, las marcadas, donde se les da la facultad a los inspectores, que son los que nos dan los servicios. Ellos saben más que nosotros, igual que nosotros, de la problemática que tenemos día a día. Y necesitamos que ellos nos solucionen los problemas porque ellos son los que prácticamente ven por sistema dónde están los tacos, dónde están atajados los colegas. Y ellos son los que nos tienen que dar las soluciones. No el empresariado, el empresariado detrás del computador, no es mucho lo que hace. Así que con respecto al tema de los horarios, quedó zanjado y el resto de las peticiones, mañana se empiezan a solucionar. Y las que no se podían solucionar, ellos en este momento están en reunión, el empresariado, esperando nosotros la respuesta para mañana, pasado mañana, de cuáles son las soluciones del resto de las peticiones. Pero ellos están llanos a conversar. El gerente, en conjunto con el presidente Línea, nos dijo que estuviéramos tranquilos, de que esto no creo que se alargue mucho. Nosotros le planteamos ahí cuánto sería el tiempo, más o menos dos semanas, que le dábamos nosotros, así como para que se trate de solucionar esto lo antes posible. Y nos dijo que no, que ellos creían que una semana era suficiente para solucionar varios problemas de los que teníamos. O sea, eso quiere decir que el acuerdo de aquí a una semana deberían estar todos los temas resueltos ya, el tema del descanso, por ejemplo, del que nos hablaba el presidente de esta asociación. El tema del descanso, qué importante plantearlo, porque finalmente, una hora de descanso con un sillón o una silla para dos minutos no tiene mucho sentido, así como el tema también, que no sé si puedes ver en la cámara de Jonathan Torres, el tema también del ingreso al terminal, donde se estacionan también las micros, podemos ver bastantes pozas de agua, como nos decía también don Cristian, que muchas veces también hace, todo esto finalmente contribuye a que los conductores no puedan hacer su trabajo en forma digna, porque finalmente entiendo que eso es lo que ustedes piden. Dignidad ante todo por nuestro trabajo. Y con respecto al tema del servicio, no sacamos nada de hacer un servicio que no se hace, porque si bien en el papel los conductores salen, tratan de hacer el servicio, pero los recorridos se terminan retirando los conductores en Padre Las Casas, a mitad del servicio, se vienen al terminal, los que no continúan, pero corriendo como salvaje, pasando sin tomar pasajeros, a transporte a lo mejor les sirve el número de máquinas en la calle, pero no andan haciendo un servicio, no se andan prestando un servicio. Muchas gracias, don Cristian. Patricio, cuéntame. Es que, Karen, es lamentable esto, fíjate, porque los conductores no están pidiendo mejoras remuneracionales, están pidiendo dignidad para poder desarrollar su trabajo, que tiene que ver con lo que tú muestras, un terminal que está lleno de hoyos, que además genera daño en las mismas máquinas que son de los empresarios y que son las herramientas de trabajo de estos trabajadores valga la redundancia. Entonces, cuando no es SALF, cuando no es remuneración y están pidiendo dignidad, es decir, que el empresario se meta la mano al bolsillo y compre un par de sillas más, me parece que no es una gran exigencia que están pidiendo estos trabajadores, ¿no? Entonces, el llamado a los empresarios, pero... No pedimos verger. Claro, No estamos pidiendo verger. No están pidiendo verger ni un sofá de esos que hacen masajes y muchos de ellos. Claro, no están pidiendo un sillón con masaje o un berguer, como dice aquí don Cristian, sino que solamente están pidiendo dignidad, condiciones dignas para trabajar y no tener que andar corriendo, porque, ¿qué pasa? Que muchas veces los conductores tienen que pagar por los minutos de atraso y tampoco es justo, porque, como bien escuchamos, don Cristian, en Padre de las Casas muchas veces el recorrido a la micro va vacía y los conductores vuelven y vuelven apurados y también eso pone en riesgo la vida de los conductores, la vida de los peatones también, por andar apurados, se pueden provocar accidentes, claro, y todo, ¿por qué? Por no tener que pagar los minutos o que sean descontados en este caso, ¿cierto? Entonces, me gustaría hacer un alcance porque me imagino que mucha gente que nos está viendo a esta hora de la tarde está preocupada también por el tema de la locomoción, la locomoción está totalmente regularizada luego de firmar el acta. Se firmó el documento de acuerdo y se levantó el paro, quedaron a libre disposición. Sabemos que algunos conductores cumplieron su jornada laboral y se fueron a sus domicilios. No se les puede obligar porque todos sabemos que la ley dice Clarito, siete horas y media y los conductores ya cumplieron las siete horas y media así que se retiraron. Pero anda más flojo que el horario del paro. La movilización, tuvimos un excelente apoyo de los colegas, podríamos decir que tuvimos casi un 95% de 60 y algo máquinas. Tuvimos cuatro máquinas solamente trabajando. La unión hace la fuerza dice el dicho y así se ha visto aquí también con los conductores de la línea 10 como escuchabas tú Patricio. Sí, el llamado también Karen lo planteaba lo planteaba el dirigente el llamado también aun cuando él dice que no establecieron contacto porque querían que era mejor coordinarse con los empresarios con la gerencia el llamado también a la autoridad laboral a la inspección del trabajo para que vaya efectivamente a fiscalizar si es parte de las funciones digamos que tienen que desarrollar a fiscalizar las condiciones de trabajo en la que están desarrollando su tarea estos trabajadores esforzados trabajadores de la locomoción colectiva. Karen, muchísimas gracias por el despacho gracias señora Tantorres igual y a Gastón Díaz en la conducción de nuestro vehículo Muchísimas gracias Patricio y también agradecemos al dirigente de la línea 10 por recibirnos a esta hora sabemos que ha tenido una jornada bastante intensa a pesar de eso nos recibió acá en el terminal de la línea 10 así que muchas gracias también a usted don Cristian por este contacto para Ufrovisión Gracias a usted y pedirle disculpas a la ciudadanía por ya haber llegado a esta instancia pero los colegas consideraron que era lo que teníamos que hacer pertinente nomás y ya se había conversado se habían mandado los correos no recibimos respuestas y llegamos a esto pero que nos entienda la ciudadanía que lo único que estamos pidiendo no son mejoras ni siquiera salariales es netamente dignidad dentro de nuestro trabajo Bueno, a partir de mañana ya se regulariza entonces el servicio de la línea 10 para que las personas también estén tranquilas y tengan esta información de primera fuente y muchísimas gracias nuevamente entonces don Cristian Muchas gracias Muy buen despacho Karen como tú lo decías al final mantener informada a la población a los usuarios de la línea 10 mañana se normaliza entonces el servicio para que se arrancan con toda confianza para utilizarlo y trasladarse digamos dentro de la ciudad con lo que ofrece la línea 10 Gracias Karen Páez Flores oye, te la hago fuera ¿no? ¿Hace frío? Hace frío hasta helado 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 pero mira al menos nos asustamos un poco porque justo cuando nos fuimos al aire empezó como a lloviznar pero se arrepintió parece se arrepintió la nubada se fue de acá así que frío nomás pero contentos porque podemos llevar también la información a través de Ufrovisión a toda la comunidad para que la gente esté tranquila también a la casa entonces un chocolatito caliente y al sobre hasta mañana Karen que descanse así es hasta mañana muchas gracias buenas tardes un saludo un saludo un saludo